Azul celeste Azul celeste Un tanto acelerado Y en la mirada que la seguía Se fue tras ella mi corazón Hija del Plata, Virgen Rediosa Sueño de Gloria, Flor del러� the Y has elegido la más hermosa de la diadema para tu cielo Si es clavo tuyo quieres que muera y nunca pida mi libertad Atame el cuello con mi bandera, atame el cuello con este sol Hija del plaza, virgen, radiosa, sueño de gloria, flor del lebre Y has elegido la más hermosa de la diadema para tu cielo Gracias por ver el video